Música Hoy quería comentar un tema de la meditación mindfulness es cuando meditamos no tenemos ningún objetivo es importante aprender a meditar sin objetivos es un poco difícil de entender porque nuestra mente siempre busca un propósito un objetivo un resultado para conseguir llegar a un destino es como funciona nuestra mente lo que intentamos hacer con nuestra mente es ser enseñarla a quedar en el presente observar el momento presente vivir el momento presente experimentar el momento presente sería una manera de vivir libremente intensamente completamente en el momento presente sin esperar nada haciendo todo lo que hago ahora porque me gusta quiero hacer sale de mi corazón sale de mi corazón es mi decisión ahora es lo que quiero no hace falta tener otra razón simplemente me gusta hacerlo quiero hacerlo me da gusto hay un disfrute en el momento presente aun teniendo otros problemas nunca ignoramos la situación de la vida podemos tener una situación dura de enfermedades pérdidas y problemas físicos y otras dificultades también de relaciones pero en el momento de la meditación queremos queremos aprender a vivir el momento presente completamente es lo que queremos practicar en la meditación y es lo que nos da claridad de visión apertura claridad mental para dirigir toda nuestra energía en lo que hacemos así cada momento la respiración cada momento la consciencia del momento presente cada momento la atención en la postura cada momento ser consciente de lo que es con serenidad con compasión y con amor así queremos vivir así queremos meditar